El barco inferior del barco bajando la pechadura, serán cerrados 10 minutos antes de que finalicemos nuestro recorrido. Se repita los baños, serán cerrados 10 minutos antes de que finalicemos nuestro recorrido. Gracias por su comprensión. Les recuerdo que no se puede fumar en el barco y si quieren salir, ponlo por ambos lados del barco en la parte inferior. A la tripulación les decía un excelente paseo. El canal de la ruta está disponible en el aeropuerto, russo, taino, japonés, portugués, italiano, coreano, polvo, inglés, español, indígena y arabica. Les comentarán comenzó, el comentario se empieza y sus comentarios comenzan. Gracias por ver el video.